Agradezco a la Intendente de Exaltación, a la Intendente de Pergamino, de Recife, de Santiago de Arecos, a San Andrés de Giles y Capitán Sarmiento. Todos esperan y Pilar, por supuesto, que viene a este anico de proté, perdón, perdón. Todos con los autoconvocados esperando hace muchos, pero muchos años que se le cumpla con la autovía de la Ruta 8. No solo se trata de tiempo, no solo se trata que el país no puede crecer si no tiene vías de comunicación. Ante todo se trata de cuidar a los argentinos. En esta ruta se han matado muchas, pero muchas personas. Sin ir más lejos, hace muy poco tuvimos un accidente horrible de una familia entera que perdió la vida por volver a chocar de frente con un camión cuando volvían de la costa. Esto se tiene que terminar. Para eso está un gobierno, para eso está el Estado, para cuidar a su gente, haciéndole la efectividad necesaria. Tres meses y diez días para poder dejar de pasar por la tierra. ¡Sin seguro! ¡Sin seguro! ¡Sin seguro! Y esperamos antes del 19 terminar hasta pergamino toda la autovía que hace más de 15 años se promete. Gracias. Cualquier cosa que pasa, los vecinos saben, nos llaman y acá estaremos para ver, de corregir cualquier problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!